La isla tiene una infraestructura de desarrollo, pero ahora hay que aprovechar esas estructuras que tenemos y esos recursos que hay aquí que ya llevan tiempo, hay que buscarlos al máximo, eso lleva trabajo. Hay que convocar a la población a que vea, a que conozca, que como se dice, que sí se puede y que está en sus manos, porque la isla da para mucho más. La impresión que me llevo es buena en el sentido de que veo que hay ya, como se dice, un renacer de determinados cultivos, algunas estructuras que se han visto ya con cierto desarrollo, pero eso es que impulsamos. Como planteamos, no es lo suficiente, necesitamos más.